Los hermanos corren en estos momentos porque están lanzando disparos al aire y también lanzan bombas lacrimógenas para ahuyentar a la población. Aquí estamos, esperamos que den una respuesta, no sé el por qué ellos no se mueven, cuál es el fin, será que me quieren meter preso, aquí estamos. Toda la noche pues no dormimos, continuamos acá y yo sé que ellos están muy pendientes de lo que sucede por acá. Saber de que nos cortaron la luz el día de ayer, entonces estamos a la oscura acá, no tenemos nada, entonces estamos pues aquí a la buena de Dios, confiamos en el Señor porque nos da fuerza en estos momentos pues tan difíciles, pero ahora relegamos la cruz, porque es una cruz que tenemos que asumirla con mucha valentía. Si ellos tienen razón yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios, pero si no tienen la razón que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación.